En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, a puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Hola, ¿qué tal amigos? Este es el Evidente Feliz y Bendecido Inicio de Semana. Sean bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero que pasa correspondiente de hoy lunes 15 de mayo. De esta manera vamos a iniciar los notas más resaltantes hasta el momento y es que el Estado Falcón se encuentra entre los primeros estados en producción pesquera y acuícola. El Estado Falcón ha venido teniendo un crecimiento exponencial en materia pesquera y acuicultura al punto de encontrarse entre los tres estados más productivos en materia pesquera, presentando variables productivas que hacen pensar que se tienen las condiciones para ser el primer estado productor pesquero del país, según lo señaló Jorge Luis Díaz González, director regional del Ministerio de Pesca y Acuicultura en la región. El funcionario del gobierno indicó que se ha venido trabajando con los consejos presidenciales de pescadores, pescadoras, acuicultores y acuicultoras COMPA para ir atendiendo de manera articulada con todas las instancias los problemas y dificultades que afecten el buen desempeño de los pescadores. La empresa Transfalcón reactivará ruta en la parroquia Adáure del municipio Falcón. Contando con la presencia de representantes del Poder Popular organizado, usuarios y usuarias del transporte público, el gerente general de Transfalcón, Alexander González, en compañía del gerente de operaciones, Dani Morillo, y el jefe de operaciones de Paraguana, Héctor Bustillos, se realizó reunión de trabajo con voceros y voceras de ocho comunidades de la parroquia Adáure en el municipio Falcón para tratar el fortalecimiento del servicio de transporte público y en las que los habitantes de estas comunidades recibieron con beneplácito la reactivación de la ruta 610 de la empresa de transporte superficial de los falconianos Transfalcón, que tendrán dos despachos diarios desde esa parroquia hasta la ciudad de Punto Fijo, municipio Carirubar. El Hospital Carlos Díez del Ciervo honró la vocación del servicio de enfermeras en su día. El Departamento de Enfermería del Hospital Carlos Díez del Ciervo, a cargo de la licenciada Marlene Colina, conmemoró el Día Internacional de Enfermería con un mensaje de unión, esperanza y hermandad, además del enaltercer y destacar la labor que a diario ejecuta en el centro asistencial. Los profesionales en su día disfrutaron de un foro científico con varios temas de relevancia y de mucha importancia para el desarrollo y actualización de sus funciones, además de un compartir tertulia y camadería para fortalecer los lazos en los espacios del nosocomio. A ver, de esta manera, somos la primera pausa en la emisión meridiana de su noticiero que pueda ser transmitido por acá por Falconilla Televisión. Quédense ahí que al regreso continuamos con más información. Inicio del espacio publicitario Buscas repuestos para tu vehículo, ya lo tienes, Repuesto Fibor te ofrece todos los repuestos para las marcas AB, Ochevette, Corsair, Spark, Fiat, no importa el año, aquí los encuentras todos, partes eléctricas, carrocería, capotas, guardafangos, anillos, aros, pistones, lubricantes, empacaduras, correas, bombas de gasolina, ventiladores, todo en un solo lugar. Visítanos en la calle Libertad, esquina Las Palmas, Repuesto Fibor. No des más vueltas. Los mejores precios llegaron al supermercado Elena Li, donde encontrarás un extenso surtido de productos de primera necesidad. En Elena Li, todo lo que necesitas para tu hogar. Productos de la canasta familiar de las marcas más reconocidas. El pan más crujiente y calientito con la calidad inigualable de panadería Mirasol. Además, para endulzar tu día, un amplio stock de golosinas y para tus celebraciones, las más refrescantes y sabrosas bebidas. Productos de aseo personal y limpieza. Supermercado Elena Li, todo lo que buscas en un solo lugar. Te esperamos en la calle Cabure, detrás del conjunto residencial La Puerta. Ven a disfrutar de un nutritivo desayuno, de un exquisito almuerzo o de una confortable cena. Sí, en Shanghái te esperamos para disfrutar de estos platos y muchísimos más con los precios más económicos de punto fijo. Shanghái, el legado del chino Lai, también cuenta con servicio delivery. Shanghái, Avenida Jacinto Lara y Centro Comercial Las Virtudes, abierto de 7 de la mañana a 10 de la noche. Como Shanghái, no hay. ¿Qué es Mirasol Restaurán? Mirasol Restaurán es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurán es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurán es buen gusto. Oxelago.fi, especializada en gases y soldaduras. Ahora coloca a su disposición su ferretería industrial. Con todo en herramientas, equipos de seguridad para labores de gran envergadura. Allí encontrarás líneas de abrasivos para soldadura, líneas medicinales con oxígeno, equipos para el resguardo de su seguridad y mucho más. Visítanos en la calle Apamate, Avenida Morú y Sector Doña Emilia o contáctanos a través del 245-268. Oxelago.fi, líderes en gases y ferretería industrial. El Ministerio de Preparación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En una nueva emisión del programa Radial Gestión Informativa, este viernes 12 de mayo, el gobernador Víctor Clark anunció que realizarán ruedas de negocios tanto en el estado de Falcón como en las villas de Curacao, las cuales apuntan hacia el fortalecimiento de las exportaciones. La idea es debatir una oferta exportable que cale en el plano internacional para así poder crecer en la actividad económica, enfatizó Clark, quien avizoró un panorama bastante positivo para Venezuela y la región luego del reinicio de las operaciones marítimas y comerciales con Curacao. Trabajo de restauración y completa transformación del Liceo Nacional Manuela Lugo de Reyes benefició a 481 jóvenes líderes de la patria. Nos encontramos en Falcón, en el municipio Tocópero, específicamente en el Liceo Nacional Manuela Lugo de Reyes, en plena unión cívico-militar dando respuesta a las orientaciones que nos ha dado nuestro presidente Nicolás Maduro. Es decir, la restauración de todas las instituciones educativas. Aquí con alegría, con entusiasmo, nosotros con estas actividades que hemos iniciado en esta institución educativa, estamos dando respuesta a 481 estudiantes que se van a ver beneficiados con este avance de reparación de esta infraestructura donde la impermeabilización ya se ha realizado, donde parte del 80% de lo que es la pintura se viene realizando y por supuesto en la siguiente fase ya haciendo los diagnósticos. Se encuentra con nosotros el director del plantel, el cual quiere decir algunas palabras. Profe, ¿cómo te sientes con toda esta actividad que venimos realizando a través de las bricomiles? Feliz, feliz. Muchísimas gracias al presidente que ha generado todos los recursos para que esta bonita obra sea una realidad para nosotros. Así como también ha generado recursos para que todas las instituciones educativas del Estado Falcón se vean beneficiadas de esta misma manera. En el Estado Falcón nosotros podemos decir que nos acompaña también nuestra directora del Centro de Desarrollo, la doctora Marielis, que me gustaría Marielis que nos diera un balance de cómo van las bricomiles en nuestro Estado Falcón. Así es, presidente, con amor, con alegría y con mucho entusiasmo cada vez que estamos en una institución educativa directamente de su instrucción de la recuperación de rehabilitación. Pero con las bricomiles que pedimos un fuerte aplauso para ellas, presidente, hoy llevamos ya en el Estado Falcón 281 instituciones educativas recuperadas. Un joven muere en un accidente con una moto en la variante Sur de Coro. Un joven de 19 años murió al colisionar la moto que conducía contra un vehículo en la variante José Leonardo Chirinos, adyacente a la licorería Virgen del Valle, sector La Huerta de Coro, municipio Miranda. Como Carlos Javier Petit Leal, bachiller residente del sector La Matica del Cabo Jarao, quedó identificado el conductor de la moto. El accidente ocurrió a las 9.30 de la mañana de este sábado, según reportes policiales y de órganos de rescate. Petit Leal sufrió un severo traumatismo craneal que le causó la muerte minutos después de ser ingresado por particulares a la emergencia del hospital Dr. Alfredo Van Grieken de Coro. A ver de esta manera hacemos otra pausa en la emisión meridiana de su noticiero ¿Qué pasa? Quédense y que al regreso continuamos con más información. Inicio del espacio publicitario. UDEFA, la Universidad de Falcón, con el más alto nivel académico, tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como licenciatura en procesos gerenciales, licenciatura en turismo, derecho, ingeniería ambiental e ingeniería electrónica. Somos orgullo de Falcón, UDEFA, la Universidad. Caderco es una agencia naviera dedicada a la tramitación de documentos de importación y exportación y debidamente autorizada por el Ministerio de Finanzas. Caderco se afianza como proveedor líder de soluciones integrales en el área de servicios de agenciamiento aduanal y naviero para brindar a nuestros clientes un servicio de excelencia en calidad, agilidad e innovación. ISO 9001-2008. Una marca que exalta la excelencia de Caderco. En Bodegón Hermanos Gubella, seguimos comprometidos con nuestra gente. Por ello, no paramos de crecer. Ahora disfruta en la Puerta Maravent de un amplio y cómodo espacio para realizar todas tus compras. Anaqueles repletos de productos importados y nacionales para el hogar, charcutería, hortalizas y mucho más. Bodegón Hermanos Gubella, te espera en la avenida Ollarbides de la Puerta Maravent, frente a Supercauchos La Puerta. Bodegón Hermanos Gubella, siempre cerca de ti. Hospitalidad, confort, distinción, atención personalizada, a la vanguardia del servicio. Mirasol Hotel Boutique. Más que un negocio, una experiencia. En la avenida Intercomunal Alí Primera. Fin del espacio publicitario. En la avenida Intercomunal Alí Primera. ¡Suscríbete al canal! Los jubilados del sector público aseguran que este 12 de mayo el gobierno comenzó a depositar el bono de guerra económica a través del sistema patria por un monto de 750 bolívares o 29,5 dólares al cambio oficial. En el caso del personal activo, trabajadores consultados señalaron que el bono fue menor al que le depositaron en abril de 1.100 bolívares que equivalían a 45 dólares. Los jubilados también están recibiendo 29 y no 49 dólares, como informó el Ministerio del Trabajo Francisco Torrealba la semana pasada. A falta de información oficial, desconoce si la reducción puede endeberse a que el estatique socialista quedara finalmente en 40 dólares indexados. Hasta ahora ningún vocero del gobierno se ha pronunciado sobre el estatus de los anuncios del 1 de mayo. Ya salió en Gaceta oficial el aumento anunciado por el presidente Nicolás Maduro el pasado 1 de mayo sobre los estatiques y el bono de guerra económica. Tras el aumento anunciado por el presidente Nicolás Maduro, este viernes se publicó la Gaceta oficial Extraordinaria 6476, en la que el gobierno nacional decretó el pasado 1 de mayo que los estatiques aumentaron a 40 dólares anclado al Banco Central de Venezuela, alcanzando el bono de guerra a 30 dólares anclado a la tasa del BCB. Según el decreto de esta Gaceta oficial, los estatiques aumentan de manera formal a 1.000 bolívares, así como el bono de guerra económico para los empleados del sector público que estén activos recibirán el monto de 750 bolívares. Mientras que los jubilados recibirán de manera mensual 1.225 y los pensionados del Instituto Venezolano de Seguros Sociales recibirán 500 bolívares. La Gaceta también señala que el monto de los estatiques y el bono de guerra estarán anclados a la tasa del cambio del Banco Central de Venezuela. ¡Gracias! La Gaceta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!